Desde los diferentes sectores del Distrito Especial de Barranca Bermeja están los reporteros ciudadanos quienes hacen llegar sus denuncias a enlace y noticias. El primer reporte ciudadano llega desde el barrio San Martín, donde le piden a la empresa de alumbrado público atender la problemática del sector. Este barrio de la Comuna 6 de Barranca Bermeja está a oscuras debido a un daño en el fluido eléctrico del sector. En la oscuridad que se encuentra el barrio San Martín, por la negligencia de los señores de Iluminaciones Yariguíes, se les ha llamado de la semana pasada y nunca vienen a arreglar nada. El segundo reporte ciudadano nos llega desde el frente de las instalaciones de enlace a televisión, donde registran que personas han dejado sus basuras tiradas en este reconocido parque de la ciudad. Y el tercer reporte nos llega desde el barrio La Isla del Zapato, donde registran que un poste de luz está atravesado en la vía y la electrificadora no ha respondido al llamado de la comunidad. Pues al pie de la cancha polideportiva en toda la esquina, estamos en peligro porque cualquier carro medio toque se posta y nos quedamos sin energía en toda la comunidad. Les agradecemos venir a la Isla del Zapato, electrificadora de Santander. Hasta aquí el reportero ciudadano de hoy en Enlace Noticias. Recuerden hacer sus quejas y denuncias a través del número de WhatsApp 321-481-3015. ¡Gracias!